santuario de tal lo voy a hacer bueno estamos en bueno te manda el juego aquí así que meseta central después de la ciudadela sin más vamos para adentro y a ver en qué consiste este santuario espero que sea más fácil que el anterior porque lo de las ruedas de la moto era muy rebuscado lección de combate vale un tutorial santuario de que no son guardianes son los goles de zona ajá sigue nuestro consejo salta hacia un lado para esquivar los ataques enemigos si lo que es el activar en la ralentización de princesa que también lo había en princesa presia a ver a un vertical ahí está ha salido un poco pocho pero ha salido no hay que hacerle el conmontero la verdad salta hacia atrás para esquivar los ataques enemigos creo que con un golpe vale es tutorial no hace falta malgastar el arma vale es para atrás y porque no haces un backflip he tenido que pulsar en diagonal ya está ya está rechaza un ataque enemigo necesito mi escudo sacar escudo vale pero esto me lo tengo que quitar y ponerme que se yo a esto como es con el ano ahí está acumula energía y luego libera la para utilizar un ataque cargado ah vale mantener y soltar esa es espada oxidada no me interesa no me interesa la espada oxidada i'm so sorry has dominado a la perfección todas las lecciones que ha recibido puedes acceder al tal o sea cofre gratis por haber hecho el tutorial a ver arco de golem este lo vamos a tirar ya está voy a pillar mi flecha que tenemos muchas pero también es debido a que no hay flecha de otro estilo cada flecha que gaste si quieras con combinar con bomba o lo que sea esto que es se hable de zona en pues tiramos estado mal por su a tomar por su saco en algún idioma vale voy hasta ahí tenemos buen tutorial la verdad me ha gustado a ver tutorial necesario también porque no todo el mundo habrá jugado al anterior y sabrá eso así que está bien lecce ah y y y y y